Ya están aburridos de escuchar este podcast, ¿verdad? ¿Verdad? Díganme que sí Pues sí, sí ¿Qué esperan para escuchar en la maca con Dada? Pueden escucharlo directamente en 42bn.com En iTunes o en YouTube Y descargarlo con cualquier aplicación de podcast A sus celulares, iPads, etc, etc Oye, Diego ¿Tú sabes dónde consiguió Dr. Pepper su doctorado? No, Mikey, ¿dónde? Universidad de Minnesota Ni siquiera es un poco inteligente el chiste Sí, es que se iba a ir por muchos otros caminos diferentes Sí, igual Funciona mejor en inglés, funciona mejor en inglés No Funciona mejor en inglés No No, 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 te estoy diciendo O sea, no, no te estoy preguntando No es como un poll Oye, Mikey, Mikey Si tú dices que mejora tu chiste, ¿qué le harías? Eh, de hecho, esta es la mejor versión de mi chiste Estuve así Lo has estado puliendo Dude, era para que dijeras en inglés Ah, no O sea, esta es la versión en español O sea, la otra respuesta, la respuesta alternativa Era Universidad de Colorado No No, pero de hecho Creo que el chiste funciona mejor en español Pero parte del chiste es decir que funciona mejor en inglés Sí, 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 sí Y sí, sí Estoy de acuerdo Y luego toda esta explicación igual tiene que ser parte del chiste Creo que deberías decarte ser comediante La verdad Oye, pues ya soy, ya soy ¿No? O sea, te tardaste A ver, oye, oye ¿Tenemos o no tenemos un podcast de comedia? A ver O sea, ya sé que es debatible Vamos a checar, vamos a checar O sea, tenemos Dadao 88, ¿no? El podcast Ese sí, ese sí es el podcast Sí, sí, Dadao 88 El podcast Tenemos a... 42BN sobre bodas O sea, es que no estoy diciendo que sea un podcast chistoso Estoy diciendo que está en la categoría de comedia Tenemos el robotito El robotito con el... Con la luz, ¿no? ¿O cómo se llama el podcast de... Podcast de tecnología No, 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 no El robotito con la luz Se llama el robotito con la luz O sea, tenemos robotito con la luz ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? O sea, el buffet de podcast ¿El buffet de podcast? Ese es otro Ese es el roundup semanal de todos los podcasts El podcast volador No, pues ya O sea, ¿qué más quieren? O sea, ¿por qué no siguen pidiendo podcast? Ya cálmense, ¿no? Sí, ¿no? O sea, ya con esa lista de cuántos Seis podcasts Basta y sobra Basta y sobra Pero no tenemos podcast de comedia Definitivamente No, no, lo que yo estaba diciendo es que No es un podcast chistoso Pero sí está en la categoría de comedia Entonces, técnicamente Es un podcast de comedia O sea, ¿de cuál podcast estamos hablando? De este Ah Ok Estamos grabando un spot para este podcast No Güey Tengo algo en la garganta Está fuerte Está fuerte el ébola ahí en el estudio Sí Sí De hecho, por eso estoy solo en el estudio Estoy en cuarentena Too soon, ¿no? Too soon No ¿No? Ok ¿Y qué pedo que han hecho? ¿No? O sea, ¿qué pedo? Escucho un click ¿Quién está cliqueando? ¿No? Yo no soy Yo no sé Yo ni tengo mouse Un clicker Un clicker Exacto Oye, pues ¿Sabes qué me molesta? A ver, a ver, platican Ya llegamos a esta etapa Ya llegó Seinfeld ¿Saben qué, güey? Está chavado ¿Saben qué? No les pasa, güey O sea, esta es una lección de francés para todos los que nos están escuchando O sea, en francés O sea, tipo Ricky, vamos a actuar en una escena O sea, yo llego y Bonjour ¿No? O sea, buenos días, Ricky Así lo dices Bonjour 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 ¿Y tú qué dices? Bonjour Bonjour Exacto, exacto Pero luego aquí está la parte interesante Que aquí, aquí en Montreal Lo siguiente que te digo Es ¿Saba? ¿No? Ajá Hasta ahora no está interesante Te lo tengo que decir Eso hasta yo lo sabía Exacto Sí, sí, sí Sí, sí Pero ¿Qué? Sí, sí, sí Saba es como ¿Cómo va? ¿Qué va? ¿No? ¿Qué tal va? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta de Saba? Saba O sea, qué puta madre Eso creo que es algo Bastante conocido Es como Acabas de saber cuánto tiempo llevas en clase Oye Es como cuando vas a Hawái Y lo primero que te dicen que aloja es Adiós y hola al mismo tiempo Sí, sí, sí O sea O sea Yo no te estoy diciendo para que lo sepas Yo te estoy diciendo que me molesta Ah, ok Porque Porque, o sea ¿Qué clase de conversación? Nada más estamos repitiendo lo que dice el otro Bonjour, bonjour Saba, saba Sí, es que estás en una cueva Hay eco ¿Qué pedo? O sea ¿Qué crees que la gente te está contestando? ¿Sabes qué? Bonjour, bonjour Ah, sí, 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 hay alguien Sí, alguien Vamos a probar a decir algo más Saba No, o sea Ok Ese es un gran ejemplo de cómo De cómo el francés te arruina la vida O sea, ¿qué tal que estás en una cueva Y quieres saber si hay alguien más en la cueva? Te confundes Nunca vas a saber si hay alguien más O no es nada más el eco Exacto Entonces, yo digo que Que le cambien, ¿no? O sea, ya O sea Creo que por eso no hay spelunkers Fran, es ese Yo creía que el juego No, no, ese es spelunkers Yo dije spelunkers Ah Puede ser la nueva versión del juego Bienvenidos a Sopla Cartuchos Ese también tenemos Ese podcast También tenemos Podcast de comedia Podcast de comedia Ah, ya es podcast de videojuegos ahora Yo usaba el truco en mi signo Para tener Masterboys Gracias, Roborrique Gracias, Roborrique Es que como que le da hueva Le gusta decirlo Le gusta recordarnos su pasado Pero nada O sea, eso Porque el otro día estaba O sea Estaba chateando con una chica Y me escribe en francés Y pues yo le digo Sabá Y me dice Oui, sabá Y yo así de O sea, ¿qué es eso? O sea, sí Y le dijiste todo eso Que nos dijiste ahorita Sí, o sea, me quejé Me dije Oye, ¿sabes qué? No, no O sea, es una cueva Este chate Este chate es una cueva Y seguro le pareces La persona más interesante Del planeta Sí, salimos Salimos dos veces Salimos dos veces Wow O igual sal Las dos citas fueron iguales O igual salimos Una sola vez Y yo creí que fueron dos veces Sí Pues nada Puro repetir Puro repetir Se llamaba Dejavú la niña Ajá Pero Ella lo decía Dejavú Dejavú es francés, ¿no? Sí ¿Sí? No sé No me han enseñado No hemos llegado a esa parte ¿Pokemones? Le hiciste Le hiciste el chiste De Dr. Pepper Sí, pero le dije Es que está mejor en español O sea Aquí Aquí En francés Así que En el ranking va Inglés Español Y luego francés No, es que ¿Sabes qué? Es como por país Si estás en un lugar Donde hablan inglés Pues les tienes que hacer La finta de No, es que suena mejor En español Exacto Entonces tú Si estás en China Pues el idioma Opuesto Del chino ¿O dónde estás aquí? El idioma opuesto El idioma opuesto Que sería pues ¿Cuál es el opuesto? ¿Cuál es el opuesto? Yo diría que O sea, si estamos en China Y pues así damos la vuelta Al globo Así Al globo terráqueo Lo que está directamente Así opuesto a China India Yo creo Yo creo Así En un estimado Súper Así Estimado Igual Igual cuando estás en México Y le das la vuelta al mundo Lo que está opuesto es Estados Unidos Sí O de plano Un país que De habla inglesa Creo yo Y pues nada más Esa es como la formulita ¿No? Que le apunten los Los La chaviza Que le apunta la chaviza Si quieren contar Y pueden contar el chiste Con las dos opciones Colorado O O Minnesota O pueden inventarse otra ¿No? A lo mejor hay otro estado No Está así como Trademarkado Ah, no sabía O sea Lo inventé Yo produje el chiste Productor original Miguel González Mikey González Güey Creo que hablé mucho Tu hermano le va a gustar Este podcast No, ya subió Ya lo apagó Ya lo banio Ya Nada, se apuntó la fórmula Para el chiste Y ya Hizo por Digo así Distancia Más México Por China Entre dos Uh, uh, uh Pepsilvania No, porque O sea, porque iría Dr. Pepper A sacar su PhD En Pepsilvania No es de Pepsila Dr. Pepper La verdad no sé De quién es No, no O sea No A ver, a ver A ver De dónde O sea, pregunta Para Pregunta del día Del podcast De hoy Jordui Eh De dónde De dónde De la Coca-Cola Es verdad Es de la Coca-Cola Ahí está Pues no funciona Pepsilvania Es de la Coca-Cola En Europa Es como Coca-Congo ¿No? Solo en Europa Es de la Coca-Cola En los demás lugares Es su propia compañía Oye, ¿cómo funciona? No, no sé, Florida Digo Florida ¿Por qué dije Florida? Este Wikipedia Está mixeado Sí, Wikipedia Me confunde la verdad O sea Por eso que cada quien Haga su Su investigación ahí De tarea Oye, pero Pepsilvania Está bueno Tienes que aceptarlo Yo creo que Tienes el punchline Pero no tienes El chiste O sea Como que tienes Es como un Jopardy de chiste O sea Tienes la respuesta Pero no tienes la pregunta Entonces eso Tienes que buscarlo O sea, ¿cuál Pepsilvania? Una buena pregunta sería ¿Dónde consiguió Pepsi Su PhD? Puedes añadir un Doctor Pepsi Ah, Pepsi no es un doctor Entonces no tiene sentido No ¿No? Oigan, ¿saben que 7up Es de Dr. Pepper? Eh ¿Eh? O sea, Dr. Pepper Es una Marca Que abarca muchas cosas Pero 7up es de Pepsi, ¿no? No, se lo licensea A Pepsi Oh Mira, Dr. Pepper Es cuatro Igual Canada Dry Y Muchos nombres que no ubico Peña Fiel Qué interesante Este podcast está patrocinado Por sodas Por todas Por la Universidad de Minnesota Eh Donde hacen mucho Hacen mucho research Sobre Sobre Soft drinks, ¿no? No sé No sé Creo que me gusta Bastante más Pepsilvania Que Minnesota Lástima que no tiene sentido Pues Ya no les voy a traer Chistes originales Entonces se portan así Cuando Oye, nada más estamos Intentando ayudar Estamos intentando ayudar Tus stand-up ¿Sabes qué me estoy dando cuenta? Así te sientes cuando Alguien mejora tus chistes Un poco Pero ¿sabes de qué me estoy Dando cuenta? ¿De qué? De que obviamente O sea, ustedes son como El focus group de México Y pues obviamente No está Ya estoy viendo que No está funcionando El chiste ahí O sea, si voy a México A hacer mi show Pues saco ese chiste De la tanda Pues sí Pero lo bueno Es que tienes Muchos otros ¿No? Bueno O sea Con ese Se abría Y cerraba El show O sea Entonces fue O sea Estás en Estados Unidos Lo cuentas en En inglés No, estaba en joven en español Y lo cuentas otra vez No, estaba en joven en francés Y ya es lo único Que le cambia Es para el inicio Sin nada Oye, pero Igual puedes hacer Una versión De cervezas Todavía no me queda Muy claro Y decir que Fue a nebruski ¿No? ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo Tío Eso funciona mejor En inglés Ok, ok Sí Obviamente Si vienes a México No manejas No, no, no O sea En México es como Como que les gusta Más lo nacional Pero luego Aquí son bien mamones Y vamos por las bruskis Igual O sea ¿Qué? Es una cerveza La bruski Bruski es otra Es otra palabra Para cerveza Es como un apodo Para la cerveza Ah, o sea Como chela ¿No? Ah, exacto Es que como tú Pisteas mucho O sea No estamos al tanto De eso Sí, sí, sí O sea Ricky está en la universidad No puede pistear Yo lo dejé Hice mis 12 pasos Y lo dejé Hiciste los 12 Porque a mí nunca Me llegó una disculpa Bueno, es que O sea Es que no te No te consideraba Pues culpable ¿No? ¿Culpable? ¿Culpable? No, no Te tienes que disculpar Conmigo Culpable de mi alcoholismo Se me hace que no hiciste ¿Qué pasos? ¿Qué 12 pasos hiciste? ¿Quién te los dio? ¿El Dr. Pepper? Hacer chistes Hacer chistes Hacer chistes Hacer chistes Hacer nada a vivir Hacer clase francés El Dr. Pepper No es un doctor O sea, según yo Eran 12 pasos O sea, tú nada más O sea, escribes los números Y pues rellenas los espacios Con lo que te parezca O sea, son 12 pasos O sea, no especifican O sea, obviamente el primero Siempre es agradecer a Dios Claro Que estás con vida Y pues tienes una familia Que te No, ya me puse sentimental Ya me puse sentimental Ni lo pudiste sacar No, está bien Bueno, mínimo hiciste 12 pasos O sea, pero si quieres una disculpa Si quieres una disculpa, Diego O sea, te la doy Aquí en vivo En vivo Si están escuchando este podcast Estén en vivo En estos momentos Que lo están escuchando Eh... Perdón, Diego Pues... Pues perdón No, güey No, pero... Me tienes que decir O sea, arruinaste mi vida Con tu alcoholismo Necesito un poco más De sinceridad Ok Arruinaste mi vida Con tu alcoholismo ¿No? No, no Tú arruinaste mi vida Bueno, si es que... Diego, perdón Perdón porque tú arruinaste mi vida Con tu alcoholismo No, no, no Acepto tu disculpa Está bien No hay pedo No, muchas gracias Eh... Este... Pero a lo que íbamos Es que, pues Tú eres un alcohólico Y por eso... Y por eso Yo creo que la chaviza Podría... O sea, esto es como una Como una de esas sesiones En las que te llevan En la secundaria Al... Pues allá Con los alcohólicos ¿No? Y ellos te cuentan Una historia De cómo lo dejaron Entonces, Diego ¿Por qué no nos cuentas? O sea ¿Qué te ha traído El alcoholismo? ¿Qué me atraía Del alcoholismo? No, no, no Bueno, ¿Qué te atrae Del alcoholismo? Un número Vamos a hacer Los doce pasos De... Ok, a ver Estoy listo Estoy listo O sea, ¿Qué te atrae Del alcoholismo? O sea, primero que nada O sea Estar pedo O sea, te gusta estar O sea Como que necesitas estar pedo Para divertirte ¿No? Así que Lo clásico Claro, para desinhibirme Ajá, esa O sea La... Mucha ropa y eso ¿No? Ricky, ¿Tienes una pregunta? No, no, no Adelante Ok Ok, ese es el primer paso Te atrae desinhibirte O sea Primero te voy a Te voy a contra Contraargumentar tu paso No necesitas tomar Para divertirte ¿Cierto o no cierto, Ricky? Si alguien me hubiera dicho esto No es el mejor método Para... Sé que quieres mejorar Pero lo estás haciendo mal Uy, no lo voy a... Espérate, espérate A ver ¿Puedes repetirlo? No me tengo... O sea, no tienes que tomar No es cierto ¿Por qué nadie me había dicho eso? No lo había pensado O sea Pero vamos a agarrar el ejemplo de Ricardo aquí No, no, no Ya no necesito los demás pasos Ya entendí No necesito tomar para divertirme Ya Ya estoy curado No sé, o sea Ok Ya ni tengo que X con Dios y la verga Ya no necesito los demás pasos Es cierto Ese era el primer paso Igual y por lo menos Por eso te cubraste más rápido Eh... Pero sabes que ahora nos tienes que pedir una disculpa a mí y a Ricky O sea Así como yo te pedí una disculpa No, pero ya estuvo ya No necesito los demás Bueno Está bien Nada más por... No necesito ustedes Último podcast Último podcast De ahora en adelante Bebé Diego va a ser el... No, 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 no No, no, no No, porque si regresa Si regresa Bebé Diego Ricky se va La car... Esperemos a robar Ricky La carcasa de Bebé Diego Eh... O sea, básicamente va a seguir siendo Mike hablando durante todo el podcast Sí, además Beto Beto, mi amigo Beto Igual ya me dijo que odia a Bebé Diego Entonces Sí, estuvo bien sincero ese día Ajá Pero bueno, acepto tus disculpas Diego Y Bebé Diego ¿Se dan cuenta cómo me robé a Beto Y dije mi amigo Y no... Ya no es amigo de ustedes Es mi amigo Ajá Ni cuantas se dieron No, hasta... O sea... Eh... O sea... Hay más Hay más gente en el mundo ¿No? O sea... Ok, chido Pero... Me lo quedo yo entonces No es cierto, Beto Este... Te queremos mucho Te mandamos un abrazo Desde el... Te mandamos un abrazo Es que tenía aquí una selección de cosas Que le quería mandar A ver, ¿qué le puedo mandar? Un Dr. Pepper Un abrazo Oye, un Dr. Pepper Está... Una disculpa Tenía... Sí, sí, sí Eh... Le mandamos un abrazo a Dr. Pepper Oye, hablando de... El otro día, sí Hablando de Dr. Pepper Que no hemos tocado el tema Hablando de abrazos Y de Dr. Pepper El otro día vi en Reddit Una máquina dispensadora de Coca-Colas A la que... O sea... Que te las dispensa cuando la abrazas ¿Estaba suave? ¿Ah? ¿Estaba abrazable y suave? ¿O era una máquina normal? No, era una máquina regular Ah... Pero decía... ¿Por qué la abrazaría? Ah... Porque te da Coca gratis, ¿no? En vez de... En vez de que diga nada más Hug Me Debería invitarte a abrazarla Con su abrazabilidad O sea... Debería ser tipo de peluche Y suave O... Ah... Ok... O sea, no es como que... Como que te tire el pedo, ¿no? Como... Ey, guapo No, 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 no Nada más que la veas Ey, guapo Ey... Así yo le tiro el pedo A las máquinas de Coca-Cola Ha funcionado No, no me abrazan Pero... Pero o sea, él... O sea, tú dices que tenga así como peluche Ajá Que se vea abrazable Que sea como un... Un peluche, ¿no? ¿Qué es abrazable? Un peluche Sí, pero ¿de qué? Yo Peluche, peluche Ajá, que sea como un... Como un Mikey Como un Mikey de peluche Como un Mikey de peluche Un pedo así Así se acaban las Coca-Colas Y lo abrazas Y se escucha Y de su boca sale Eso te iba a preguntar ¿Dónde van a salir las Coca-Colas? Estaba pensando que lo tenía sostenido en la mano No, no ha sido una Hablando de cosas que salen de otras cosas Hablando, hablando Vi un video espantoso De un como... ¿Por Halloween? No, 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 no Oye, para los que no los conocen Para que los que no conocen No conocen la tradición de Halloween en México Es una tradición aquí canadiense Espera, ¿qué salen? ¿Qué salen? ¿Qué cosas salen? Ah, ok Sí, levanta a ver Es el torso de una mujer Con los pechos descubiertos Y le jugueteas un pecho Y del otro sale Es de Japón Entonces sale sake Y es una de esas muñecas hiperrealistas Que al parecer... Porque no hay nada más hiperrealista Que sake saliendo No, o sea, físicamente parece así como de ese tipo de... Que es tan real que se ve horrible Ajá, ajá Como una muñeca sexual Pero solo del torso Y no es así nada más... No es como que nada más le aprietas el chuchú Y sale del otro chuchú Se lo tienes que juguetear O sea, tienes que hacer como... O sea, como que tienes que darle el precopeo Ajá, asqueroso, asqueroso Oye... Ah, aplica el precopeo ¿Y dónde... No sé ¿Y dónde dices que puedo conseguir una? En Japón Al parecer cuestan como 5 mil dólares Guay No... Uy ¿Y qué cosa? ¿Dónde le pones el sake? No lo sé No entraron a detalles Bueno, a lo mejor sí Pero está en japonés el video Entonces no lo sé Oye, no sale... Se siente así por la boca No sale... Por tu chuchú Te lo tienen que juguetear No, ¿qué iba a decir? Oye, ¿no sale más barato Que me compre una muñeca Y compre una botella de sake Por separado? Puede ser Puede ser O sea, yo digo que está Súper más barato O sea, tal vez la muñeca La muñeca no incluye el sake La muñeca es el dispensador Como si tú te compraras un barril Ah, ok Como ahí en... Los pez que tiene Figuritas de... Exacto En teoría al pez Le puedes poner lo que sea No tienen que ser peces O sea, es un pez así como en Cairo, ¿no? Que tienen la dispensadora de café ¿Cairo o el país? Sí, sí, sí El Cairo O sea, le mueves la palanca Y sale café Ah, sí Ajá, exacto Entonces tú compras el café aparte Porque de hecho igual Después en la segunda mitad No era sake Era vino tinto Entonces parecía sangre asquerosa ¿Te imaginas? ¿Te imaginas un lugar que sirva así café o cerveza o lo que sea? Y los mismos así, los trabajadores O sea, tú pides un café y dices Espérame un momentito Tengo que juguetearle Sí, y de hecho El que lo estaba presentando Era un japonés viejito Y se veía que lo estaba disfrutando muchísimo Como, ah, tocaba y aplastaba Y mientras tenía como que su cara pegada al otro pecho Para cachar el sake Oye, si jugueteas el pecho con el sake Le ponían un platito Digo, no un platito Un vasito de cristal Si jugueteas el pecho con el sake ¿Qué sale del otro? Sonó como algo de fútbol Que pecho y sake Sí, era precisamente eso O sea, si tienes así en la ofensiva Y no Pero, o sea, no sale nada Me imagino Creo que no O sea, el otro pecho El otro pecho es como No tiene otra función Que el de activar al otro pecho Oye, ¿así funcionan las mujeres? Sí O sea, uno activa el otro No, no, no O sea, todas las mujeres tienen en algún lugar Un botón que las activa No siempre está en el mismo lugar Ok, ok Sí, tiene sentido Tiene sentido Eh, no más preguntas, señoría O sea, yo creo que está muy claro Está muy claro Ajá Y pues, o sea, voy a ver si en Mercado Libre Hay así unas Pues una opción más barata, ¿no? Sí, también Les paso el video Y a lo mejor lo pongo así en la descripción del podcast Para que la gente vea Me parece perfecto Me parece ¿Nos mandaste algo? Es un video con la noticia Pero no lo vean ahorita Porque pues si estamos grabando podcast Sería muy poco profesional Ya, ya, ya Ya lo cliqué Ya lo cliqué Demasiado tarde O sea, yo nada más Le estoy pasando rápido Ok, ok, ok Es las cosas que cuando salga mi El algoritmo de YouTube Me va a mostrar cosas bien bonitas O sea, el new sex doll Dispensas the drink for boobs No, pero ahora que lo pienso En ese video no sale O sea, nada más hablan de la noticia No sale el video del O sea, básicamente lo que tú acabas de hacer Ajá Son dos personas Nada más viendo No, ¿para qué verías un video de eso? No lo entiendo Ellos nada más están hablando de la noticia Luego ya busqué el video Porque así me enteré que existe Exacto, o sea O sea, imagínate Que nada más Que nada más te presenten El video del viejito Y no sabes qué contexto Ah, porque tú este video Lo puedes ver en tu trabajo Y nadie te dice nada Exacto Y ya cuando llegues a tu casa Buscas el video de las chichis Exacto, oye Es un buen modelo Es un buen modelo de negocio O sea, es como Noticias Para ver en tu trabajo Ajá Y todas son así súper sexuales Pero nada más te hablan de ellas Exacto O sea, me gusta Me gusta y lo apruebo Ok, Mikey va a tener una sección de noticias ahora Ok, Mikey Saca tu noticia O sea Estrénalo ahorita Danos una noticia Eh... 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 Puedes abrazar a una mujer con Con pechos Y sale sake Wow Oye, y le dices Ya que saque, saque Que saque, saque Ah... Solo funciona en español Pero está más gracioso en inglés Ese debería ser el eslogan de Ok, Mikey Funciona en español Pero está más gracioso en inglés Hmm... Y no... Y medio... Y medio le maneja el francés Ah, sí, tantito O sea Bonjour Y saba O sea Que... Que es una pendejada O sea, para qué lo repites Funciona en español Sí Círculo completo Ya Funciona en español Eh... ¿Cómo era? ¿Cómo fue el eslogan? Funciona en español Eh... Funciona en español Pero... Está más gracioso en inglés Está más gracioso en inglés Y el francés lo confunde Exacto Y cada una de esas expresiones Está escrita en el idioma original O sea O sea Vamos a decirlo O sea Como se lee, ¿no? Funciona en español But It's... No, ya Ya ¿No? No Y luego en francés Eh... Bonjour Saba Saba Saba, saba Saba, saba Este... Y ya con eso cerramos el tema de hoy Ya regresaste a tus... Bueno, está bien No, de hecho ya es hora Tienes razón Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, sí, yo les digo Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Que nos sigan en Twitter Que nos sigan en Facebook Que nos sigan en... Vamos a hacer un episodio de preguntas Que manden sus preguntas Sí Que nos gustaría que contestáramos Mande sus preguntas a mí Perdón, me confundí A la universidad de Pepsilvania Está muy bueno Está muy bueno Así de la universidad de Pepsilvania Y le pones Pepsilvania Es mucho trabajo eso Bueno Y la foto de Mikey corriendo Ok Me gusta Ya me gustó Ya me gustó Me vendiste Más cosas ¿Qué más quieres que ponga en el Photoshop? Dale De una vez Estoy googleando ahora si hay fotos de... Pues un... Un... Una muñeca que le sale saque por... Por el... Por el frente Te viste muy correcto Sí, verdad Una máquina... Una máquina de... De Coca-Cola Que le salen... Que le salen... Coca es por el frente Cuando la abrazas Ajá Y ya 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 con eso Ok Había faltado el... En ese podcast Todo eso está ocurriendo en una caverna Saba Saba Este fue un podcast de 42 Broadcast Network Producido por Diego Escalante Ricardo Ancona Más información en 42bn.com Más información en 42bn Más información en 42bn